Hola, yo soy Silvia y estamos en un hotel, no estamos en donde siempre trabajo, en mi cuarto o en donde está el librero estamos en el hotel en Guadalajara, porque vamos a, bueno mi marrillo vamos a ir a la fil de Guadalajara y estoy muy emocionada porque desde que tenía 13 años he querido ir porque vienen grandes autores y es una de las más grandes de aquí de México y por fin estoy aquí y hoy es sábado 5 de diciembre, ¿cierto? sábado 5 de diciembre y pues ahorita son las 8 y media y vamos a bajar a desayunar para después irnos todo el día a la fil porque va a estar Clau de 4 y media a 5 y media presentando a Elizabeth Herbert la escritora del Club de los Corazones Solitarios que hice reseña en el canal y si no la han visto aquí les dejo el link y de 6 a 6, a 7 perdón, va a estar Alberto Villarreal, Reza Reveles y Sebastián Arango presentando su libro Selic y estoy muy emocionada porque, oh por dios, saben ustedes que yo admiro demasiado a Reza y estoy muy muy emocionada, así que ahorita los veo que para ustedes va a ser unos segundos y para mi va a ser horas ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahorita vamos a ir a una conferencia de una autora, porque tiene la autora Rayo Guzmán y estoy a sus órdenes Rayo Guzmán, mi querida Rayo Guzmán, de quien me enorgullezco de ser amigo, de Rayo, de tu maravillosa familia, de tu adorado esposo que aquí está presente tu bellísima hija Rebeca, que están aquí apoyándote también como muchos otros amigos explotan. En el caso, por ejemplo, de Cuentos de Bérez, que fue mi primera trilogía, es una historia de fantasía medieval, con dragones y princesas, pero hay electricidad, hay máquinas que disparan electricidad y fue esa idea la que, pero solo un reino tiene esa electricidad que sale de unas rocas especiales y quiere todo el mundo esa energía y entonces de ahí, de esa idea tan extraña que no me encaja con la otra, surgió el principio de ese rato que estoy ahí tecleando y todo el tiempo que no estoy tecleando estoy pensando en la siguiente historia, porque esta ya la tengo muy clara y eso ayuda Yo quiero contar eso que realmente... ¡Fangel Leandro Modor! Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación de mucho más que un club de chicas Gracias, en nombre de Penguin Random House y al Fawara les damos la cordial bienvenida, está con nosotros Claudia Ramírez y... Bueno, pues vamos a hablar del segundo libro que se llama mucho más que un club de chicas, pero también podemos hablar de todos sus demás libros los que están traducidos al español, que es el club de los corazones solitarios y si quedamos como amigos y este que es el que acaba de salir, yo ya los leí los tres y me gustaron muchísimo siento que son libros que te enseñan lecciones muy valiosas, por ejemplo el del club de los corazones solitarios te enseña que, pues tú como chica no dependes de un hombre para ser valiosa y no tienes que olvidarte de tu vida y de tus amigas y de tus amigos para poder ser feliz entonces eso siento que a mí me hubiera servido muchísimo cuando tenía 15, 16 años, la edad de Penny y de hecho, yo creo que leerlo en secundaria o en preparatoria es una etapa perfecta para entender esa valiosa lección y el segundo libro te enseña más que... ¡Oh! ¡I te dije! ¡I te intenté! Gracias por introducir a tu amigo a mis libros What I love about the Lonely Hearts Club is, it was a book I spent a lot of time on, but it changed my life and I know that sounds like, oh, really corny, but writing that book and having it come out things had happened that I never thought would happen, for example I can't do it, for example, being here but also because I've had a lot of girls email me and say that that book has helped them get through a relationship and I've had a broken heart I think in person No! Ni se sus sü 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 sí No! Ni se sus button ¡Suscríbete al canal! ¡Mario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Raisa! 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 y comimos y ahorita llenamos, bueno por distraerme, y ahorita, bueno, comimos y ahorita, porque no habíamos comido todo el día, ahorita les voy a decir muy brevemente y a muy grandes rasgos, todo lo que hicimos porque no tuve oportunidad de hablar ya que había mucho ruido y dudaba que se me escuchara algo, bueno, llegamos y empezamos a ver los libros, el primero que compre, el primero que compre fue el de Mucho más que un club de chicas de Elizabeth Ellsworth, porque era la primera que vimos en Win Win Random House, después fuimos buscando libros y encontré este que me llamó mucho la atención, 38 de junio de Ramón Araiza Quiroz, que el autor me dijo que se lo quería comprar y pues me lo firmó, que está muy bonito, dice Silvia, ¿sabes una cosa? Este libro te va a encantar, el autor Araiza y aquí viene la fecha y el lugar, y estoy muy feliz, me da mucha la atención, mi mamá estaba viendo y me dijo que estaba muy bueno, después de eso fuimos a una conferencia de Rayo Gómez, creo, si no aquí les dejaré el nombre, que estuvo muy bonita, su libro es Cuando mamá lastima, que estuvo muy muy bonita la conferencia y me dio muchas ganas de comprar el libro, pero no lo encontramos ahí y no nos fuimos tomar fotos con él, con ella, y también estaba un actor, Marco... Mario... 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 Carvallido... Mario Carvallido, que mi mamá sí se tomó foto con él porque yo no lo conocía, pues iba a aparecer, después de eso nos fuimos a buscar más libros, vimos toda la feria, y después mi mamá y yo decidimos ir a la... a la editorial de otra vez, a la Penguin Random House, donde había una promoción en una cajita, si echabas tres libros y cerraba perfectamente, te daban los tres libros a 300 pesos, y en esa compré este libro que me llamó mucho la atención, que no sé cómo se pronuncia el nombre, se llama súper raro, El Día Libro de Ricardo Chávez Castañeda, que se ve también muy padre, la sinopsis me encantó, y La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stepson, que se ve muy bonito. Compré estos tres y se ven muy muy geniales y ya los muero por leer. Después de ahí, fuimos a la hora internacional porque queríamos saber dónde iba a estar Raizo Rebeldes, y fuimos y me di cuenta de que había una fila enorme, era a la una de la tarde o antes de la una, y ya estaba haciendo fila, la conferencial a las seis. Así que le dije a mamá, voy a ir a comprar el libro, que aquí está, lo compré, y lo bueno fue que fui, de hecho llegando fuimos a preguntar y nos dijeron que ya no había. Fuimos y iba un señor así con muchos libros, iba caminando, y yo de señor, señor, y ya iba atrás del señor, el señor, vas a comprar, y yo sí agarré los dos, y el señor de, no puedes comprar dos. Me fui corriendo, y los pagué, y huí del lugar. Llegué, y ya se hizo más larga la fila. Después descubrí que en esa conferencia estaba Javier Ruescas, y yo le morí de la emoción, y solo Rebeca Chitos, y estaba con Fobrosco. Después de eso, me fui, y le dije a mamá, si estás así con Raizo y es a la seis, con Elizabeth Elbor, la autora del Club de los Corazones Solitarios, va a estar peor. Le dije, mamá, aquí te quedas, y yo me voy a la otra. Me fui a formar, y estuvimos ahí muchas horas, muchas horas sin comer, sin agua, sin nada. Después yo pasé con Elizabeth Elbor, y este, les hicimos preguntas, habló sobre su libro, el Club de los Corazones Solitarios, y quedamos como amigos, mucho más que un club de chicas, y tuve la oportunidad de preguntarle algo, no sé cómo me animé, pero le pregunté que, cómo se, qué era lo que más le gustaba de su libro, y se le podía mandar saludos a una amiga que lo conocía y le mandó saludos, pero no lo rabé, porque estoy muy tonta y estaba muy nerviosa. Después de eso, me fui, y me dieron una ficha para el autógrafo de Elizabeth. Después me fui con mamá Corriendo a Raiza, llegamos, nos formamos, y me tocó en la tercera línea. En la primera línea había muchos youtubers, booktubers famosos. Estaba Sista, estaba Bully. Sebas. Estaba Sebas, estaba el de The Brian Show, estaba Javier Ruescas, Favroscu, Adrián de Addiction TV, y estaban muchas, muchas personas, y estaban todos muy locos, muchos querían ver a Sebas, Arango, otros querían ver a Raiza. En serio, se hizo un argüende, estaba lleno, al final salimos, y había muchas personas llorando porque ya no los dejaban entrar de tan lleno que estaba, en serio, estaba súper lleno, y todos estaban gritando, y mamá es testigo, y al final salió sorda. Después de eso, pues, después de una larga charla que estuvo muy padre, muy divertida, y que con muchos ritos, nos firmaron el libro, que, no, ese es el de él, y aquí está el mío, Selic, y aquí está firmado por los dos, este, no sé cuál de quienes ven, creo que este es de Raiza, y este es de Sebas, si no me equivoco. Y de hecho, este va a ser para Londra, que se lo voy a regalar, y porque allá en Saltillo ya se acabaron, y se lo voy a regalar, y estoy muy, muy emocionada. Mientras yo estaba con Raiza, mi mamá fue corriendo hacia, con Elizabeth, y pues le firmó este libro, que es el club de las garzones solitarios, lo firmó, a mi amiga Naomi le firmó el suyo, y a mí me firmó su segundo libro, mucho más que el club de chicas, aquí está. Y pues, en esa misma, en la conferencia con Reza Rebeles, este, como ahí estaba Javier Ruescas, y estaba como a cinco lugares delante de mí, literal, cinco lugares delante de mí, les estaba diciendo a las chicas, oiga, pase la libreta, que me firme Javier, y Javier Ruescas, y lo fueron pasando, y me firmó. No tengo ninguno de sus libros, pero muero por leer pulsaciones y el sentido, el sin sentido del amor, en serio, los quiero leer, pero, oh, bueno, y pues estos son los libros que compré y que me firmaron, estoy súper emocionada. También compré Reina de Corazones, y pues todos estos libros se ven muy padres, espero leerlos muy pronto, y estoy muy, muy feliz porque muchos autores me firmaron sus libros, conocí a grandes autores, conocí a muchos booktubers, y tuve el placer de nuevo de conocer, bueno, de ver a Raiza, y, oh, por Dios, creo que fue el mejor día de mi vida. Estuvo muy, muy padre, y espero que, eh, espero que hayan ido, y espero que hayan podido sacar el autógrafo de Elizabeth Osborne, o Reza Rebeles, o Javier Ruescas, o de cualquier otra persona. Bueno, por ahora esto sería todo, y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.